¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un aviso de stream aquí en el canal de Fede Gámez. El día de hoy le vamos a dar el gusto, el placer a la gente de comenzar con Evil Within. Pero no nada más vamos a hacer eso, también vamos a ver videítos de YouTube. Últimamente a la gente le encanta que yo me cague con videos de Dross o o veamos uno que otro capítulo de South Park mientras ceno. Entonces, también vamos a estar haciendo eso el día de hoy. Y bueno, gente, el día de hoy también traigo algo muy especial. Yo les había dicho que este íbamos a comenzar a regalar cosas para diciembre. Tengo un regalo bastante choncho que bueno, voy a hacer una encuesta para ver qué quieren ustedes, si un PlayStation 4 Pro o un Xbox One X. Ok, este no van a ser los que tengo aquí. Aquí tengo un Xbox One X, este no sé si próximamente tengo un PlayStation 4 Pro, ojalá que sí, pero independientemente de eso, yo voy a ir a la tiendita, voy a comprar cualquiera de estos dos, este el que sea más votado, obviamente lo voy a lo voy a comprar y lo voy a regalar. Pero bueno, mientras tanto gente que tengo codiguitos, tengo dos códigos, me parece que tengo uno de ¿Cuál es el que tengo? Uno de Call of Duty, creo que alguien me dio uno de Call of Duty y tengo otro que ahorita les digo cuál va a ser, pero hoy voy a rifar dos juegos, pero también voy a rifar un un regalo muy especial, este que bueno ya teníamos en puerta desde hace un chingo, pero no más por Decidia del Fe del Lobo, no regalábamos. Miren lo que tengo por acá muchachada, lo saco de este lado. Mis amigos de Nanami Collectors me han dado el privilegio de hacer el día de hoy un unboxing de esta chulada. Vea nada más usted, gente, vea nada más usted la calidad y pues bueno, este es este productito y este otro. Por ahí habíamos hecho el compromiso de regalar dos Harley Queens, ellos me regalaron estos que desde One Piece para que ustedes checaran la calidad, vamos a hacer el unboxing de esto mientras estamos en stream, yo no me aguanté las ganas, entonces ya lo abrí, pero no han salido de su paquetito y el día de hoy vamos a regalar dos Harley Queens y también vamos a regalar una figura extra que va a ser la de Nami de One Piece para los donadores que estuvieron echándole ganas en aquella ocasión en la que armamos una meta de donación para los damnificados de el sismo en septiembre, ok? Fíjense desde septiembre ya estaba este compromiso y nada más el Fe del Lobo no lo hacía, no lo hacía y no lo hacía, pero bueno me voy a poner las pilas, se los prometo, tengo muchas ganas de hacer mucho contenido en Twitch, hacer mucho contenido también en las en mis otros dos canales que es Fe del Lobo y es Fe de Games, pero mientras tanto pues comenzamos con esta bonita dinámica, entonces gente los está esperando una de estas de estas figuras chonchas y los veo en este en stream ahorita, la única condición para que ustedes puedan entrarle a esta arriba gente es suscribirse a los canales que están abajo, les digo que esto es gracias a mis amigos de Nami Collectors, el canal de YouTube de Nami está en la parte de la descripción, también está el Twitter y también está el Facebook, ok? Entonces solamente tienes que ir ahí y decir yo vengo de parte del Fe del Lobo, ya sea en Twitter, en Facebook o en el canal de YouTube, cualquiera de esas tres plataformas gente, estaría bueno que ustedes le comentaran que vienen de parte de Fe del Lobo y con eso ya entras automáticamente acá a la rifa choncha. Venga gente, nos vamos a divertir mucho el día de hoy, nos vemos allá.